Hola que tal V.I.P. Guest, habla Elviz de Elviz de Attacker Service y en esta ocasión vamos a hablar de códigos códigos P0300 o P0303 que quiere decir y que pasa, que es lo que tenemos que hacer directo, ya saben, si no están suscritos que tienen que hacer, si no son V.I.P. Guest suscribirse totalmente gratis, aprovechen porque es free gratis totalmente bueno, el código P0300 o P0302, lo primero que te dice en los Nissan que chequen las bujías y ahí les va que ven aquí de diferente en esta bujía observen esta bujía es lo que tiene esta, está gastada además esto es súper peligroso casi casi la muerte para el motor, ok si les estoy diciendo que casi casi la muerte para el motor, que quiere decir esto que primero lo que tienes que hacer es cambiar una bujía si te está fallando el cilindro ok, esto está súper se quebró la porcelana, le falta en la parte de arriba del gancho le falta un piquito que lleva extra este bujía cuesta aproximadamente como 17 dólares más o menos, 18 dólares más o menos es la original el carro tiene 50 mil millas es un 2013 su Nissan bueno esta, está supuestamente bien no detecta la computadora para nada no dice que está fallando es el 4 cilindro número 4 nomás la quite para verla ok miren como se ve la otra la 3 como se ve la 3 bueno como ya se quebró la porcelana hay un pedazo de fierro que dentro del cilindro eso es malo porque puede dañar las válvulas la de escape sobre todo y rayar el cilindro que sucede cuando no le das si tu carro está fallando y ustedes están a ver como le hacen en lo que la piensan les puede pasar esto así que ustedes saben si siguen tratando de mover sus carros si o no ya no más lo mío es una sugerencia si no saben que tiene su carro códigos si me preguntas yo te voy a preguntar códigos los códigos son muy importantes porque de ahí se parte de ahí partimos para ver que algo que está sucediendo la mayoría de las personas creen que es que mi carro hace rum rum ran 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 escupido papá escupido papá no pues ni que fuera que verdad se equivocaron de página no estamos con walter mercado y la vine el que adivina el futuro de su carro para nada verdad en serio sabes lo que cuesta este carro este motor arreglalo le sale más barato saber códigos le sale más barato a ustedes pero bueno cada quien aprende de una manera entonces volviendo al punto lo que voy a hacer cambiar la bujía la bobina la bobina que estaba en la 4 la voy a poner allá y la nueva que le habían puesto porque a alguien a alguien esta es la 3 cilindro número 3 a alguien no se le ocurrió cambiar la bujía porque dijeron que estaba buena y lo primero que tienes que hacer en el código 303 te dice bujía cosa que no hicieron y para quitar esta bujía tienes que mover el múltiple de admisión el intake manifold se fijan tan simple que es la mecánica recuerden estás hablando a la página del biz del biz high-tech autoservice no a la página cítica de que te adivino a ver que tiene tu carro en serio si se quieren ahorrar dinero cuando su carro empiece a fallar lo primero que tienen que hacer si no saben si no pueden no las tienen más su motor yo digo que esto se puede haber evitado si 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 lo hubieran hecho a tiempo esto para mí es una falla muy común chiquillos y chiquillas es muy común en serio para mí es muy común es que nada más tenía como 3 meses oiga es que nada más tiene como un mes fallándome es que ya tiene como una semana oiga o sea es que no tenía tiempo oiga eso es lo que dice la mayoría de las personas por eso yo les digo que si su carro se empieza a fallar si no quieren lastimarlo más arreglenlo si no puede haber consecuencias bueno si tienen alguna pregunta en relación a esta falla a esta falla ya lo saben pero si me preguntan por un carro que les dije a ver no los escucho códigos que dijiste códigos ah ok códigos bueno ya lo saben códigos y si no saben como sacar los códigos hay que conseguir los primeros los códigos ok bueno los dejo yo soy Luis del Luis Hightecher Service y nos vemos en otro próximo video del Luis del Luis Hightecher Service hasta la vista bye bye